¡Vamos! ¡Vamos! Daba toda la sensación que Varas le iba a tirar el cuerpo a Gaitán cometiéndole penal Muy rápido Clemente Rodríguez Una clave Les habíamos marcado la historia de los marcadores laterales que ya le contamos De Tabárez, Gaitán que después se tira luego de Varas Y Guillermo que tiene el gol Y la tira por arriba del travesaño Estaba tan clarito Gaitán cae No sé si no hay penales Guillermo le pega y la tira por arriba El tira Batanglia Por afuera está Galvez que es muy rápido Pelota para Galvez Y le rebordizo le queda para Galvez Y se va Galvez para el primero Péngale Galvez Y está Galvez ¡El cuarto gol de Anciere! Está por lo que era el primer gol chileno Está marcando Martínez El balón se pierde por un costado Será lateral y corresponde a Boca 10 segundos Señoras y señores Pero Foxy para Copa Libertadores como local Y por el grupo Saiz Empato Boca 0 para Boca 0 para Santiago ¡Vamos Andrés! ¡Ha sido el final del encuentro!